Quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de todo. Quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de todo. Mi vida a ti te adoro y mi voluntad te entrego mi Señor. Mi vida a ti te adoro y mi voluntad te entrego mi Señor. Has morado en 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 mi Señor.